El 30 te escucha El 30 te escucha El 30 te escucha El 30 te escucha Y para una gran mayoría fue una dictadura Sin embargo a través de un ejercicio democrático Con la participación del más del 90% del electorado inscrito En esa oportunidad finalmente se impuso la opción no Dando paso a un proceso democrático Un mes muy especial para Chile Un mes que permitirá recordar un año del estallido social Para bien o para mal Como así mismo también en octubre Se definirá el destino de la carta fundamental El destino de la constitución política de la república Con el proceso plebiscitario inédito en nuestra historia electoral ¿Aprueba o rechaza? Lo importante aquí Independientemente de la decisión que usted tenga Es participar Ir a las urnas Ir a votar Siempre y cuando Por cierto La situación sanitaria Así lo permita Aún se están definiendo algunos asuntos vinculados A cómo llevar adelante el proceso En aquellas comunas que incluso se encuentran En fase 1 de cuarentena total O en fase 2 de transición Situación que afecta actualmente a 9 comunas De la región del Maule Es el caso de Curicó completa Talca Urbano Linares completa También la situación que está afectando Desde el fin de semana a Ateno y a Maule Las 5 que se mantienen en fase de transición O fase 2 Con cuarentenas parciales Únicamente circunscritas al día sábado Al día domingo Y por cierto Si la situación así se mantiene Aplicaría también en una jornada con feriado Es decir, el próximo lunes 12 de octubre Que es feriado en el país También se podría mantener la cuarentena En esos territorios Al margen, por cierto De la cuarentena total que enfrentan Hace ya varias semanas El área urbana de Licantén El área urbana de Longaví Y la totalidad de las comunas de Molina Y San Clemente Respectivamente 9 de las 30 comunas Enfrentan algún tipo de confinamiento Y la preocupación una vez más Se circunscribe en el caso de Talca Durante las últimas 24 horas La autoridad sanitaria confirmó allí La ocurrencia de 68 casos Diagnosticados como positivo Al COVID-19 Un tema que nos hace plantearnos También esta inquietud Que queremos formular en pantalla A propósito de lo que está ocurriendo en Talca A propósito de algunos brotes O clústeres familiares Donde han habido grandes contagios Tanto en San Javier Como en Villa Alegre Si en el más lejos el viernes Hubo 10 casos notificados Allí ¿Teme que se descontrolen los contagios Por COVID-19? ¿Por qué la pregunta? Considerando que ya han pasado Prácticamente dos semanas Desde las fiestas patrias Un periodo que Tememos Pudiese desencadenar Nuevos focos de contagio Y que quizás Con el paso de los días También signifique Que aquellas personas Que han participado De algún tipo de encuentro Manifiesten algún tipo De síntomas O en su defecto Tal como ha venido ocurriendo De un tiempo esta parte Sea más los casos Asintomáticos Es decir Portadores de la enfermedad Y que no sepan Que la tienen Y solo lo han podido comprobar A través de los operativos Territoriales De búsqueda activa De casos Denominados VAC Para la trazabilidad El testeo Y el aislamiento De personas Que arrojen positivo Y que muchos de los cuales No sepan Que conviven Con el patógeno ¿Teme usted Que se descontrolen Los contagios Por COVID-19? ¿Teme por el destino De San Javier? ¿Por el destino De Villa Alegre? ¿Por el destino De Hierbafuenas? Asumiendo también Las medidas de confinamiento Que actualmente se aplican En Talca Son urbana En la totalidad De Maule Y también en la totalidad De Linares A la fecha Estas tres comunas Que se encuentran En fase 2 O de transición Y que de complicar Su escenario Incluso podrían Retroceder un paso Y llegar a la máxima Medida de confinamiento Al menos En lo que respecta A Talca y Maule Probablemente Es una situación Que cada jueves Irá informando El Ministerio de Salud Antes eran los miércoles Los viernes Y los domingos Ahora es los lunes Los jueves Y los sábados Los jueves Se informan por cierto Algunas medidas Como también los días lunes Tal como nos hemos enterado En el sentido De que Villarrica Iniciará este jueves En el extremo sur De nuestro país En la región De la Araucanía Comenzará con la fase 1 O cuarentena total Como así mismo San Vicente de Tahuatahua Retrocede Más bien digo Avanza a una fase De desconfinamiento Esta vez en la etapa De transición O fase 2 También a partir del jueves A las 5 de la madrugada Eso en otras regiones De nuestro país Pero respecto De la situación Del Maule Nos preocupa Evidentemente La gran cantidad De contagios Que han ido Informándose El viernes El viernes Fueron 164 El sábado Fueron 106 Ayer domingo 129 Y hoy 128 Elevando a 16.441 El número total De personas contagiadas Con coronavirus Esto en apenas 4 días Hemos superado Un nuevo umbral Hemos superado Los 16.000 casos En menos De una semana Y en este mismo sentido Usted que está en su casa Usted que ha observado Lo que ocurre Por ejemplo Con la reapertura Progresiva De establecimientos Educacionales En la comuna De Pelarco Teme que se descontrolen Los contagios Por COVID-19 Y que esto Genere serias Consecuencias Dentro de los próximos Días En el resto De la región Son muchas Las inquietudes Son muchos Los temores De la ciudadanía Que observan Como cada fin de semana También hay multitudes Que se aglomeran En establecimientos Comerciales Que se aglomeran En las ferias Y que evidentemente Esas aglomeraciones Pudiesen desencadenar Nuevos brotes Y contagios Aprovechando también El cambio En el Las condición climática Que pareciera ser Mucho más favorable A propósito De la primavera Que ya vivimos Desde hace Un par de semanas Teme que se descontrolen Los contagios Por COVID-19 En nuestra región Del Maule O en alguna De nuestras comunas Como es el caso De San Javier De Villa Alegre O de Hierbas Buenas A propósito De lo que está pasando Con Talca Con Maule O con Linares Por ejemplo Queremos conocer su opinión Para nosotros Es muy importante Hacemos televisión En comunidad La opinión de ustedes Que están al otro lado De la pantalla Para nosotros Es fundamental Queremos invitarles A comentar Que es lo que están pensando Que es lo que están sintiendo Que es lo que han observado Durante este fin de semana Y también en este día O en jornadas anteriores A propósito del comportamiento De la gente Hay muchos reclamos también De que hay personas Que van con sus hijos A comprar algún supermercado O alguna tienda De retail O de abastos En vez de ir Un solo representante De la familia Y que esto también Podría desencadenar También nuevos brotes O avances De la enfermedad ¿Teme que se descontrolen Los contagios Por COVID-19? Llámenos Y participa en vivo Aquí en el 30 Te escucha Hasta las 5 de la tarde Como cada día De lunes a viernes Por las pantallas De Canal 30 732-56-1630 732-56-1630 O bien a través De nuestro fanpage Facebook.com Slash Canal 30 Oficial Donde mantenemos Alojada la pregunta del día Y por cierto Retransmitimos este espacio Totalmente en vivo Y en tiempo real A través de Facebook Live Cada día Habilitamos esta señal Para poder llegar A un mayor número De seguidores A un mayor número De hogares E incluso en diferentes puntos Del territorio maulino Y del país O del mundo Facebook.com Slash Canal 30 Oficial Allí puede dejar Su opinión Su comentario Su respuesta A la pregunta del día Tanto en la pregunta alojada Como también En nuestra transmisión En vivo En tiempo real En el Facebook Live O bien llamarnos E interactuar directamente Aquí En el 73-256-1630 73-256-1630 No es necesario Que nos diga su nombre Si quiere lo hace Si quiere puede mantener El anonimato Pero para nosotros Es muy importante Conocer su opinión Sobre este tema Teme que se descontrolen Los contagios Por COVID-19 En la región O en alguna de las comunas Donde nosotros Al menos Tenemos presencia efectiva En pantalla Como es el caso De Talca Como es el caso De Maule San Javier Villa Alegre Yerbas Buenas O Linares Como ha sido la experiencia Que es lo que han percibido Que es lo que han notado Ha habido respeto A las medidas de confinamiento La gente no está haciendo caso La gente está saliendo Mucho más a las calles ¿Qué ocurre con eso? Teme que se descontrolen Los contagios Por coronavirus Llámenos y participen Vivo 73-256-1630 Es el teléfono O bien nos escriben El facebook.com Slash Canal 30 Oficial Vamos de inmediato A revisar La evolución epidemiológica De las últimas 24 horas Las cifras Son bastante complejas 128 casos nuevos Detectados Durante las últimas 24 horas 68 de ellos Si escuchó bien 68 únicamente focalizados En Talca Únicamente detectados En la comuna capital regional 68 casos Y eso que experimentan Un confinamiento Estamos hablando De la transición Con cuarentena Circunscrita Al día sábado O al día domingo Pero qué pasa con Talca Por qué razón Están saliendo Tantos casos positivos Allí Teme que esto Signifique también Una imagen Que refleje Una diseminación De la gente viral Y que se pierde el control Que se descontrole Esta situación Del coronavirus En la región Del Maule Participe con nosotros 128 casos nuevos En las últimas 24 horas 68 de ellos De Talca Que elevan A 16.441 El número total De contagios Ocurridos en estos 216 días De pandemia Pasemos a revisar De inmediato El informe Entregado Por la autoridad Sanitaria regional También hacer la relación Con el resto del país Y por cierto A observar El visor territorial Que nos permite Cuantificar La cantidad De casos activos Existentes Al menos En las comunas Donde estamos presentes Por las pantallas Del canal De la gente Decíamos 128 casos nuevos Durante las últimas 24 horas 68 de los cuales Pertenecen a Talca Y también otras comunas Que siguen sumando Estos son los detalles Entregados por la autoridad Sanitaria En este mismo sentido Podemos mencionarle Además Que en la comuna De Curicó Ha habido también Un brusco incremento En la tasa De contagiosidad En este mismo sentido De acuerdo a La información Proporcionada Por la Ceremi De salud Hay 23 casos Localizados En Curicó 6 en Longaví 5 en Río Claro 5 en la comuna De Maule 4 en San Clemente 4 en Colbún 2 en Linares 2 en Molina 2 en Rauco 2 en Pencaue 1 en Villa Alegre 1 en Vichuquén 1 en Retiro 1 en San Rafael 1 en Parral 1 en Parral No hay información Respecto de la comuna De Hierbas Buenas Ni tampoco Respecto de la situación En San Javier No han tenido casos nuevos Al menos informados Durante las últimas 24 horas Lo que ya es Un buen indicio Probablemente Reiteramos 128 contagios Detectados Durante las últimas 24 horas 68 de ellos Localizados en Talca 23 en Curicó 6 en Longaví 5 en Río Claro 5 en la comuna De Maule 4 en San Clemente 4 en Colbún 2 en Linares 2 en Molina 2 en Rauco 2 en Pencaue 1 en Villa Alegre 1 en Vichuquén 1 en Retiro 1 en San Rafael 1 en Parral Además 4 decesos Fueron notificados Durante las últimas 24 horas Elevando a 344 El número de personas Fallecidas A consecuencia Del COVID-19 En el territorio Maulino 344 personas Han perdido la vida Por causas Vinculadas Al SARS-CoV-2 En nuestro territorio Una situación Bastante lamentable Donde una vez más Extendemos nuestro Abrazo fraterno Nuestras más sinceras Condolencias A las familias De las víctimas 16.441 Contagios Han sido detectados En la región Del Maule A la fecha Ya van 14.861 Personas Que han logrado Recuperarse Mientras que Otras 1.245 Continúan con el virus Presente en su organismo De los 128 casos Confirmados Durante las últimas 24 horas 76 de ellos Expresaron Tener síntomas Y 49 Fueron asintomáticos Es decir Personas Aparentemente sanas Pero que si Dieron positivo Al agente viral Importado Estos 16.441 casos Acumulados en la región Del Maule Se dividen así 3.592 Se han sucedido En Talca 2.832 En Curicó 1.263 En la comuna De Linares 960 En San Clemente 853 853 En la comuna De Maule 677 En la comuna De San Javier 722 En la comuna De Molina 470 En Constitución 519 En Longaví 430 En Cauquenes 480 En Parral 485 En Teno 351 En Romeral 306 En Colbún 287 En Retiro 233 En Hierbas Buenas 221 En San Rafael 196 Casos Acumula A la fecha Villa Alegre 175 En Sagrada Familia 195 En Río Claro 154 En Pelarco Otros 154 En Licantén 160 En Rauco 134 En Curepto 132 En Gualañé 133 En Pencaue 107 En Peyugue 95 En Chanco 42 En Pedrado 15 En la comuna De Bichuquén Además de 68 Casos Provenientes De otras regiones De nuestro país En las últimas horas También hemos sabido De casos Detectados En San Bernardo O de origen Como es el caso De San Bernardo De origen De Rancagua De origen De San Vicente De Tahuatahua De Curanilahue De San Carlos O de Quirigüe Inclusive En este mismo aspecto Observamos Como a 68 Ha ascendido El número De casos Provenientes De otras regiones Pero cuyas muestras Han sido pesquisadas Aquí Y como tal Se contabilizan Como parte De la región Del Maule En distribución Por sexo La situación Se mantiene Prácticamente En un empate Técnico Con relación A la cantidad De hombres Que se han infectado Y las mujeres Que han sido Víctimas Del patógeno Dieciséis mil Cuatrocientas cuarenta y un Personas se han contagiado Esta cifra incluye A los recuperados Y también Desgraciadamente A las trescientas Cuarenta y cuatro Víctimas fatales Observando también En números globales Ocho mil doscientos Cuarenta varones Se han contagiado En el Maule Versus ocho mil doscientas Un mujeres Es decir El cincuenta coma doce por ciento Corresponde a hombres Y el cuarenta y nueve coma ochenta y ocho por ciento Pertenece a mujeres Que se han contagiado Por COVID diecinueve Los números Comienzan a estrecharse Y ya prácticamente Hay un empate técnico Respecto de la cantidad De hombres Y de mujeres Que han adquirido O que han contraído Este virus Del COVID diecinueve En nuestro territorio Maulino A nivel nacional De acuerdo al reporte Proporcionado Por el Ministerio de Salud En horas de este mediodía Son mil quinientos sesenta y siete Los chilenos y chilenas Que se han contagiado Durante las últimas Veinticuatro horas O al menos Aquellos fueron los notificados Por el Ministerio de Salud Nuevecientos ochenta y cuatro Personas han manifestado Sintomatología Otras cuatrocientas ochenta y uno Son asintomáticas Y ciento dos Son las personas Que dieron positivo Pero que no califican En ninguno De los rangos anteriores Con estos mil quinientos sesenta y siete Casos de contagio Notificados Durante las últimas Veinticuatro horas En el país Chile alcanza Los cuatrocientos setenta y un mil Setecientos cuarenta y seis Contagios en total Cuatrocientos setenta y un mil Setecientos cuarenta y seis Contagios De los cuales Cuatrocientos cuarenta y tres mil Cuatrocientos cincuenta y tres Ha logrado recuperarse Mientras que quince mil Doscientos cincuenta y seis Personas siguen con el virus Activo en su organismo Usted se preguntará ¿Por qué ese número no sube Mayormente? Porque esta es una situación Muy dinámica Cada día Hay nuevos casos Pero también cada día Hay nuevos pacientes Que se han logrado Recuperar Pero desgraciadamente También aumenta El número de personas Que han fallecido Hoy Chile superó El número De trece mil Víctimas fatales Cincuenta y ocho Personas han perdido La vida Durante las últimas horas De acuerdo a la información Proporcionada Por el departamento De estadística E información sanitaria Deis Del ministerio de salud Cincuenta y ocho Chilenos Fueron notificados De fallecimiento Durante las últimas horas Elevando a trece mil Treinta y siete El número total De pérdidas En el país Trece mil Treinta y siete Chilenas y chilenos Han fallecido De las cuales Trescientas Carenta y cuatro Pertenecen aquí A la región Del Maule En términos De hospitalización Ochocientos cincuenta y tres Personas permanecen Internadas En las diferentes Unidades de cuidados Intensivos UCI del país Otras ciento diecinueve Se encuentran En estado crítico Y seiscientas cuarenta y ocho Están Están conectadas Digo A ventilación mecánica Invasiva Seiscientas cuarenta y ocho Personas conectadas A ventilación mecánica Invasiva Chile continúa Liderando a nivel Continental Respecto de la cantidad De pesquisas Realizadas Para confirmar O descartar La presencia De la gente viral Importado En las personas Tres millones Quinientos dos mil Setecientos cincuenta y Un exámenes Se han practicado En estos doscientos Dieciséis días De pandemia Con un porcentaje De positividad Que llega A casi el trece y medio Por ciento Trece punto cuarenta y seis De estos tres millones Quinientos dos mil Setecientos cincuenta y Un exámenes Hechos en Chile En estos doscientos Dieciséis días Treinta y seis mil Ciento noventa y ocho Han sido practicados Durante las últimas Veinticuatro horas Arrojando Un porcentaje De positividad Que llega Al cuatro coma Treinta y tres por ciento Es decir De treinta y seis mil Ciento noventa y ocho Muestras Realizadas Durante las últimas Veinticuatro horas Mil quinientos Sesenta y siete Arrojaron Positivo A la pandemia Residencias sanitarias Han disminuido En términos de capacidad Y número Ya son ciento cincuenta y dos Las existentes En el país Seis mil setenta y un Personas Están haciendo uso De estos espacios Que tienen una habilitación Que llega A los diez mil Quinientos Cuarenta Espacios Diez mil Quinientas cuarenta Habitaciones Diez mil Quinientos cuarenta Cupos Residencias sanitarias Para efectuar el aislamiento En términos de cuarentena En aquellos pacientes Que no cuenten Con las condiciones Mínimas De aislamiento Y seguridad En sus casas O bien convivan Con pacientes En situación De riesgo De salud Ventiladores mecánicos Son sobre dos mil Quinientos Los existentes En la red asistencial Chilena Sin embargo Cuatrocientos 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 setenta y uno De estos aparatos Continúan disponibles Para la atención De personas Con compromiso De salud A nivel Considerable Respecto De los casos De contagio Que fueron informados Durante las últimas horas Mil quinientos Sesenta y siete Así se divide En región Por región Donde el Maule Continúa Dentro de las cinco Con mayor cantidad De contagios Por COVID-19 Detectados En un día Cuarenta y cuatro Fueron notificados En la región De Arica y Parinacota Veintinueve En la región De Tarapacá Sesenta y dos En la región De Antofagasta Veintiocho En la región De Atacama Treinta y tres En la región De Coquimbo Ochenta y nueve En la región De Valparaíso Trescientos sesenta y tres Casos fueron notificados En la última jornada En la región Metropolitana Noventa y dos En la región De O'Higgins Ciento veintiocho En la región Del Maule Veinticuatro En la región Del Ñuble Ciento cincuenta y un Casos nuevos Informados Recientemente En la región Del Bio Bio Ciento sesenta y seis En la región De La Araucanía Villarrica Ingresa a cuarentena Este jueves A las cinco De la madrugada Veintisiete casos Fueron informados En la región De Los Ríos Ciento setenta y ocho En la región De Los Lagos Dos casos nuevos Fueron adicionados A la región De Aysén Y ciento cincuenta y uno Corresponden A la región De Magallanes Es decir La Metropolitana Sigue llevando la delantera Con trescientos sesenta y tres Contagios Seguida por la región De Los Lagos En segundo lugar Con ciento setenta y ocho Tercer lugar Para la región De La Araucanía De La Araucanía Con ciento sesenta y seis Magallanes Y El Bío Bío Presentan la misma cantidad De casos notificados Ciento cincuenta y uno Y más atrás El Maule Con ciento veintiocho Es decir La región Se encuentra Dentro de las seis Zonas nacionales Con mayor tasa De contagiosidad Por día En todo el territorio Nacional Ocho mil cuatrocientos Sesenta contagios Se acumula a la fecha La región De Arica Y Parinacota Doce mil cinco La región De Tarapacá Veinte mil Doscientos cuarenta y cuatro La región De Antofagasta Siete mil Ciento ochenta y tres La región De Atacama Y doce mil Ciento cincuenta y nueve Se han registrado En la región De Coquimbo Veintiocho mil Setenta y dos Casos Lleva a la región De Valparaíso Doscientos ochenta y ocho Mil seiscientos veintiocho La región Metropolitana Dieciséis mil Ochocientos noventa y nueve En la región De O'Higgins Dieciséis mil Cuatrocientos cuarenta y uno En la región Del Maule Seis mil Quinientos ochenta y ocho En la región Del Ñuble Veinticuatro mil Quinientos sesenta Perdón Veinticuatro mil Quinientos cincuenta y un Contagios Eso es Veinticuatro mil Quinientos cincuenta y un Contagios Se acumula a la fecha La región del Bío Bío Ocho mil ciento cincuenta y siete La región de la Araucanía Dos mil ciento cuarenta y tres Contagios presenta La región de los Ríos Diez mil ciento setenta y cinco La región de los Lagos Quinientos sesenta y ocho En la región de Aysén Y nueve mil cuatrocientos veintidós En la región de Magallanes Además cincuenta y un casos Han sido detectados en el país Cuyo origen no ha podido ser Establecido por parte de las Autoridades Es decir Se sabe que se contagiaron Pero no se sabe todavía A qué región del territorio Nacional Pertenecen esas personas Que siguen contagiadas O que han enfrentado en algún Momento El COVID diecinueve Vamos a revisar de inmediato Esta plataforma online De libre disposición De libre acceso Para la ciudadanía A través del sitio web Triple W punto Visor Territorial Punto CL Una página que es Administrada por el Ministerio de Bienes Nacionales Pero que con datos Actualizados Y que son proporcionados A diario por el Ministerio de Salud Nos permite conocer En su real magnitud El número de casos Activos por comuna Es decir Más allá de los totales Que se acumulan En cada territorio Durante este periodo De tiempo Es importante saber Cuántos de ellos Siguen con el virus Activo en su organismo Y como tal Pueden poner en riesgo De contagio O de brote A alguna comunidad En específico Vamos a concentrarnos En las seis comunas Donde mantenemos Nosotros presencia Efectiva en pantalla En el caso de Talca Sorprende Porque cada día Hay más casos activos Sin embargo También hay un descenso En la cantidad De personas Que se han logrado Recuperar Como también Desgraciadamente Han enfrentado Un trágico Destino 3.592 personas Se han contagiado En Talca Según el visor Territorial De ellas 350 permanecen Todavía Con el virus Activo en su organismo Con una positividad Que llega Al 9,1% Y las búsquedas Activas Que rozan El 52% Vámonos A la comuna De Maule Donde existe Preocupación Recordemos Que el fin de semana Ellos Iniciaron El confinamiento Absoluto De todo su territorio Tanto a nivel urbano Como con carácter Rural Maule Que a la fecha Acumula 853 casos De contagio En este instante Presenta 79 Personas Con el virus Activo En su organismo 79 Que significa Un porcentaje De positividad Que bordea El 12% Y las búsquedas Activas Que llegan Prácticamente Al 62% En el caso De la comuna De San Javier De Loncomilla La cifra De contagios Es bastante alta Pero no tanto Como la de Maule 677 personas Se han contagiado Con COVID-19 A la fecha De las cuales 45 apenas Mantienen el virus Activo En su organismo Muy lejos De lo que podría ser Alguna medida Restrictiva Como cuarentena Total O cuarentena De carácter parcial 45 casos Activos En San Javier Con una positividad Que llega al 5,2% Y la cantidad De búsquedas Activas Que llega Al 63,3% En la comuna De Villa Alegre A la fecha Van 196 Contagios Por COVID-19 Sin embargo En las últimas horas Hemos sabido De brotes En clústeres Familiares Es decir Grupos Que pertenecen A una misma Unidad familiar Donde han habido Varios contagios Muchos de los cuales Están siendo tratados Directamente Por el departamento Comunal De salud De un total De 185 Contagios Perdón 196 contagios Existentes En la comuna De Villa Alegre 196 registrados En estos 216 días De pandemia 17 de ellos Mantienen Presencia Activa O son Contagiantes Todavía De la enfermedad Con un Porcentaje De búsqueda Activa Que apenas Llega A prácticamente El 43% Y una Positividad Del 4,3% La situación Es preocupante Pero se mantiene Todavía Bajo límites De control 17 casos Activos De un total De 196 Personas contagiadas En la comuna De Villa Alegre Nos vamos A otra Tierra histórica Particularmente El caso De Hierbas Buenas Allí 233 personas Se han contagiado Con coronavirus A lo largo De estos 216 días De pandemia Sin embargo 11 son las personas Que continúan Con el virus Activo En su organismo 11 de un total De 233 En la comuna De Villa Alegre La búsqueda Activa Se redujo En 47,8% Y la positividad Bordea El 5% Y en el caso De la comuna De Linares 1263 contagios En total Acumula La capital Provincial Que ya enfrenta Su transición Por segunda Semana Allí Apenas Hay 42 Casos Activos Con una Búsqueda Activa Que tiene Excelentes Cifras 74,7% De búsqueda Activa De casos O BAC Prácticamente El 75% De las pesquisas Ha permitido Entregar Estas cifras Y una Positividad Que se redujo Al 3% 42 casos Permanecen Activos Todavía En la comuna De Linares Así evoluciona La situación Del coronavirus En nuestra Región Y particularmente En cada una De las comunas Donde tenemos Presencia efectiva En pantalla Es el caso De Talca Maule San Javier Villa Alegre Linares Y también La comuna De Hierbas Buenas Vamos observando Como cada día Se va Registrando La contagiosidad Por el coronavirus Y por cierto También el llamado Al autocuidado Es fundamental Es clave Para evitar Que este virus Siga diseminándose Siga proliferando 16.441 personas Se han contagiado En estos 216 días De pandemia 128 casos Nuevos detectados Durante las últimas 24 horas 68 de ellos Que pertenecen A una sola Comuna Es el caso De Talca Que ha notado Tristemente Un nuevo récord Respecto de la cantidad De casos Que han dado Positivo Al COVID-19 Su opinión Para nosotros Es fundamental Su opinión Para nosotros Es un aporte Hacemos televisión En comunidad Les acompañamos A diario Con datos Con las miradas Diversas Que entregan Autoridades Y no autoridades Acerca de cómo Se está comportando La gente En este periodo Tan complejo De confinamiento Particularmente Lo que se vive En Talquen Maulé Y también En la comuna De Linares Teme que se descontrolen Los contagios Por COVID-19 Teme que se descontrolen Los contagios Por COVID-19 Le invitamos A interactuar Y participar Con nosotros Al teléfono 73 2-5-6-16-30 73 2-5-6-16-30 O bien a través De nuestra fanpage Facebook.com Slash Canal 30 Oficial Faltan 28 minutos Para que sea A las 5 de la tarde Les acompañamos Hasta las 17 En vivo Por las pantallas Del canal de la gente No se separe De nuestra sintonía Volvemos En un ratito TV Cable Longcomilla Informa a todos Sus abonados Que puede pagar Su mensualidad A través de Caja Vecina Serviestado Y Banco Estado En línea Una forma más cómoda Y rápida Para evitar salir de casa Y así prevenimos Filas y contacto Con más personas Ayudando a mantener La distancia social Para realizar El pago En Caja Vecina Debe dar el RUT Del abonado E indicar el código 13810 Así de fácil Este es otro servicio más De TV Cable Longcomilla Hoy más que nunca Multicom Maule Se preocupa por usted Queremos proteger La salud De cada uno De nuestros abonados Siguiendo estrictamente Los protocolos sanitarios Y cuidando La distancia social Entre ustedes Y nuestros técnicos En terreno Multicom Maule Piensa en el bienestar De todas las personas Sabemos que Es su elección Contratar el servicio De cable e internet Que usted decida Gracias por haber elegido A Multicom Maule Siempre damos más Que los demás ¿Existe algún lugar En tu casa Donde no llegue el wifi O no tenga cobertura? TV Cable Longcomilla Y Multicom Maule Te presentan Los repetidores Con tecnología Powerline La que transforma Cualquier enchufe De tu hogar En una potente red wifi Mejorando la señal De tu router Con gran facilidad Ya sea en tu pieza Cocina Patio u oficina Para ello Solo necesitas Conectar tu powerline En un enchufe Cercano al router Utilizando un cable de red Conecta el segundo dispositivo Donde necesites Extender la conexión Y disfruta De una mayor cobertura Ampliando la señal Sin cables Y de forma más fácil TV Cable Longcomilla Multicom Maule 21 años Creciendo juntos Música 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 ¡Suscríbete al canal! Y puedes acceder a una serie de descuentos en comercios asociados de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Y eso no es todo, porque tú como comerciante también puedes optar a beneficios y publicidad en televisión. Encuentra nuestro sello en los diferentes comercios y ya tendrás un descuento por tu compra. La comunidad ha llegado para hacerte más fácil la vida. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 20 años creciendo juntos. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30 traen en exclusiva para todos sus abonados el primer torneo de la Liga de Leyendas del Maule. Revisa las bases e inscribe a tus amigos en www.loncomillatv.cl. Trabaja en equipo para lograr la victoria y obtener la gloria. Cada jugador podrá recibir 1,500 Riot Points en caso de obtener el tercer lugar. El equipo que logre el segundo puesto tendrá 2,500 RP por cada jugador. Y el equipo campeón se llevará 5,000 Riot Points por cada uno de sus integrantes. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30. 21 años junto a ti. 21 años conectando a maulinos. Hola, mi nombre es Rafael Uzcategui. Soy encargado de Multicom, tanto en Talca como en Maule. Desde que comenzó la pandemia, hemos adoptado medidas preventivas para entregar seguridad a nuestros abonados y a nuestros trabajadores. La sucursal es sanitizada, tenemos alcohol gel para nuestros trabajadores y abonados. Todos usan mascarilla. Se implementaron en cada mesón una barrera acrílica. Hemos desmarcado espacios para mantener la distancia social. Y antes de ingresar se mide la temperatura para tranquilidad de todos. Porque en Multicom Maule nos preocupamos por usted. Somos una empresa familiar de pura fibra maulina. Hoy más que nunca, TV Cable Loncomilla se preocupa por usted. Queremos proteger la salud de cada uno de nuestros abonados. Siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios y cuidando la distancia social entre ustedes y nuestros técnicos en terreno, TV Cable Loncomilla piensa en el bienestar de todas las personas. Sabemos que es su elección contratar el servicio de cable e internet que usted decida. Gracias por haber elegido a TV Cable Loncomilla. Siempre damos más que los demás. ¿Usted teme que se descontrolen los contagios por COVID-19 con el paso de los días? En los días observamos cómo de manera sostenida continúan aumentando los contagios en diferentes puntos de la región del Maule. De momento la situación está bajo ciertos cánones de control en comunas como San Javier, Villa Alegre o Hierbas Buenas. De hecho en San Javier y Hierbas Buenas hoy no hubo notificación de casos ocurridos durante las últimas horas y solamente uno en Villa Alegre con relación a los 10 o más que fueron informados recientemente en la histórica comuna de Viñedos y Naranjos. Sin embargo también es importante considerar el alza que ha sido sostenida y prácticamente desastrosa respecto de lo que se está haciendo en Talca donde no hay trazabilidad de ningún tipo y donde los casos continúan aumentando y aumentando día tras día. En Maule la situación está bajo control pero hay cuarentena parcial, lo mismo que en Linares que enfrenta cuarentena parcial. Es decir, en estas tres comunas, el área urbana de Talca, la totalidad de Maule y la totalidad de Linares se enfrenta a la transición de forma indefinida hasta que los contagios puedan controlarse allí. Sin embargo, independientemente de esto y considerando algunos factores como por ejemplo la celebración de fiestas patrias que luego de prácticamente dos semanas y unos cuantos días más podría comenzar a evidenciar alguna diferencia bastante notoria con aumentos de contagio por el hecho de que las familias compartieron en un momento que era legítimo para poder reencontrarse pero que evidentemente aquello se vería trastocado con la situación de emergencia sanitaria que enfrentamos actualmente en la región, en el país y en el mundo podría reflejarse también en aumentos de contagio. Lo mismo que también podría pasar en otras zonas, entendiendo también estos días que son mucho más agradables y donde algunas personas han querido salir a pasear, salir a recorrer otros lugares y eso también podría desencadenar algunos brotes o contagios. ¿Usted teme que se descontrole esta situación, que se descontrole los contagios por COVID-19 dentro de los próximos días o semanas en alguna de nuestras comunas, en algún punto del territorio maulino, en todo el país? Su opinión para nosotros es muy importante. Esto considerando que estamos a puertas del proceso plebiscitario del 25 de octubre y evidentemente esta alza de contagios podría generar algún tipo de impacto en la participación ciudadana. Participe con nosotros 732-56-1630, 732-56-1630 o bien a través de nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial, facebook.com slash canal 30 oficial. Hacemos televisión en vivo todos los días de 4 a 5 de la tarde, compartimos con usted del 30 de escucha. Pasemos a revisar algunas reacciones que están llegando a nuestra red social, particularmente en el fanpage, facebook.com slash canal 30 oficial. Saludos José Miguel, efectivamente esto va directo al descontrol y netamente es responsabilidad de la gente tan porfiada e irresponsable. Hoy fue a comprar a un centro ferretero acá en San Javier y en la fila familias completas, con niños menores de 8 años y hasta bebés, adultos mayores y los niños sin mascarilla. Y cuando no los dejaron entrar por no tener mascarilla, los papás armando tremendo show, dice Alejandro. No se cuidan ellos, no cuidan a los demás y quitan tiempo y espacio de quienes andamos trabajando y realizando compras para laborar, nos dice Alejandro. Gracias Alejandro por estar con nosotros en la sintonía, Alejandro Soto. Eduard Anthony Artus Yopis, también opina a esta hora de la tarde, gracias Eduard. Hola, es que debería descontrolarse. Te hago una pregunta, ¿quién controla los positivos que caminan por el país? Te hablo a nivel nacional, saludos desde Valparaíso. Se supone, Eduard, que debería haber un sistema de control por medio de la búsqueda activa de casos, estos testeos territoriales que van itinerando, van recorriendo diferentes comunas y que impulsa la Ceremi de Salud en varias comunas de nuestro país y particularmente de la región del Maule, en este caso, el Ministerio de Salud en el país, la Ceremi de Salud en el caso de la región del Maule. Sin embargo, se ha apelado, Eduard, a la buena voluntad y conciencia de la ciudadanía y vemos que evidentemente pareciera ser que la conciencia está un poquito ausente en algún grupo de personas. En otras, sí se respeta evidentemente. Hay distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos. Es que debería estar descontrolada. Te hago una pregunta, ¿quién controla los positivos que caminan por el país? Te hablo a nivel nacional, saludos desde Valparaíso. Se supone que las personas positivas no pueden salir de su casa. Muchas gracias, Eduard, por estar con nosotros, acompañándonos a esta hora de la tarde por las pantallas del Canal de la Gente. Ha entrado otra opinión, la de Javier Prado a esta hora. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Creo que debido a ciertas libertades que dan, sería muy posible un rebrote, ya que las personas parecen no temer a esta pandemia, triste porque los irresponsables contagian a los demás que se cuidan. Creo que debido a ciertas libertades que dan, sería muy posible un rebrote, ya que las personas parecen no temer a esta pandemia. Triste porque los irresponsables contagian a los demás que se cuidan. Javier, Alejandro, Eduard, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía desde diferentes puntos de nuestro territorio nacional y, por cierto, también aquí en la región del Maule. Opiniones que llegan a la pregunta del día. Teme que se descontrolen los contagios por COVID-19, tanto en la región como en el resto del territorio nacional. Su opinión para nosotros es sumamente importante. Les invitamos a interactuar como cada día, entre las 4 y las 5, aquí en el 30 Te Escucha. Puede hacerlo a través del fanpage facebook.com slash canal 30 oficial o en su defecto llamarnos desde red fija o celulares al mismo número. 73-256-1630. 73-256-1630. Sin embargo, hay algunas iniciativas que buscan paliar la seria situación que afecta a diferentes emprendedores que han visto imposibilitada la opción de seguir desarrollando actividades económicas por consecuencia directa de la pandemia. 60 de ellos resultaron favorecidas con una iniciativa que a juicio del Ayuntamiento de San Javier es única en su tipo en la región del Maule. Se trata del programa Levantando Pymes, esta vez proporcionando ayuda económica a más de 60 emprendedores de la Comuna Loncomillana. Los detalles en la nota de Llanco Morales. 60 pequeños comerciantes y emprendedores recibieron un aporte de 300 mil pesos para reactivar sus fuentes laborales. Se trató de la segunda entrega del programa Levantemos Pymes, iniciativa impulsada por el Gobierno Comunal de San Javier. Un gran aporte porque con esto podemos, la mayoría de los emprendedores, continuar, ya que no podemos tener ferias ni poder hacer ventas como hacíamos anteriormente con el tema de la pandemia. Esto es un aporte y podemos seguir trabajando en nuestras casas, por las redes sociales. Malo, pues estaba ya todo vencido también, como decía ahí, se vencen las cosas, ¿por qué no? Y ellos me han apoyado, ¿por qué no? Porque me dice, ¿cómo si ya es lo que tenía aquí? ¿Tu trabajo este? El, uh, esto cayó del cielo, como se dice. Es decir que esto viene muy bien a la gente que ha sido emprendedora y está perdiendo su, ya el interés, ya no, esto es renovar el interés y seguir adelante, luchando. Espaldarazo económico que por el monto individual que se otorga puede ser considerado menor, pero para quienes lo reciben significa en muchos casos poder volver a empezar. Tengo claridad de que es única en la región, pero me atrevería a decir que es única o una de las pocas que se están haciendo en el país. Porque al menos lo que yo he buscado, no hay otras iniciativas con recursos propios de los municipios para apoyar a los emprendedores. No he visto, no he escuchado tampoco. En cambio acá se nota un interés por la gente, por el foco del emprendimiento. Al igual que en la primera versión de este programa, la selección de los beneficiarios se encomendó a un organismo externo, al municipio de San Javier, los que debieron discriminar entre más de 100 postulaciones a este aporte. Se entiende que apoyando a los emprendedores sale adelante la comuna y eso es muy valorable. El 80% de los trabajos los dan los emprendedores, entonces vamos por buen camino. Nosotros tuvimos alrededor de más de 100 postulaciones en realidad, más de 100 postulaciones y lamentablemente tuvimos que dejar un número importante afuera porque no cumplían con todos los criterios y aquí lo que buscamos es la transparencia, independiente de la cantidad de personas. En general los gobiernos comunales han enfocado sus esfuerzos al control de la pandemia, pero la emergencia sanitaria ha generado otras consecuencias como la pérdida de poder adquisitivo que se refleja también en el mundo del comercio y servicios. La reactivación que ha propuesto la autoridad sanitaria y el gobierno también yo la he tomado responsablemente en mi comuna y para ello he pensado también en cómo reactivar las primeras y segundas categorías donde hicimos para ayudar a los emprendedores con una suma de 300 mil pesos con fondos municipales para poder reactivarles y ellos participaron en igualdad de condiciones. muchos, muchos de los pequeños empresarios que tenemos, que son privados en el fondo, a través de la Fundación Crate. Se seleccionó y los que han quedado han tenido este beneficio para reactivarse. Con redestinación de recursos propios, que ha significado postergar otras obras del municipio, en esta segunda versión solo para los beneficiarios se han destinado alrededor de 18 millones de pesos. Al principio, cuando esto empieza en marzo y se nos viene el invierno, fueron muchos de los sanjavirinos despedidos de su trabajo, hombres y mujeres, no teníamos el tema de lo que es las temporadas, entonces fue muy crudo y ellos tuvieron que obtenerse, cerrar sus negocios y la verdad que llorar en casa. Pero cuando empiezo a pensar yo con los fondos que tenemos que redestinarlos para poder hacer una acción social, en todos los segmentos también pensé en reactivar la comuna. Impulso para reactivar y ayudar a ponerse de pie a decenas de personas de la comuna de San Javier que con sus trabajos mueven la economía local, por lo que no se descarta realizar una nueva convocatoria para nuevos fondos. Acciones que son sumamente importantes y que buscan entregar una serie de recursos para dinamizar y reactivar la golpeada economía de la región del Maule y particularmente en el caso de la comuna de San Javier donde muchos emprendedores, donde muchos pequeños, medianos y grandes o equilibrados en el sentido de las empresas, pequeños y medianos empresarios más bien, quiero decir, se han visto impedidos de seguir desarrollando alguna acción productiva. Y en este mismo aspecto, con la entrega de estos recursos, buscan también tratar de abrir un espacio, abrir una ventana para que circule el aire y de esta manera también comenzar a ver una luz un poquito más esperanzadora y mucho más amable en términos de las consecuencias y el impacto económico que han sentido en estos siete meses de pandemia por coronavirus. Siete meses y algunos días, 216 días en estricto rigor. ¿Teme usted que se descontrolen los contagios por COVID-19? Esa es la pregunta del día. Estamos recibiendo sus opiniones aquí en nuestro fanpage, en facebook.com, slash canal 30 oficial, también a través de nuestro teléfono, el 73-256-1630. Muchas gracias a la gente que a esta hora de la tarde interactúa y participa con nosotros en este capítulo de día lunes, es un lunes distinto, un lunes muy especial, un lunes 5 de octubre, un 5 de octubre donde faltan ya 20 días para el proceso plebiscitario, para el proceso constituyente inédito en la historia republicana del país. Una alternativa que evidentemente requiere de la participación y la buena voluntad de chilenas y chilenos, independientemente de la opción que marquen en la papeleta, ya sea para aprobar un cambio en la constitución política o para rechazar esta misma instancia. Sin embargo, es un hecho. Chile requiere cambios, cambios profundos, cambios con base, debido a que aparentemente la situación no estaría siendo del todo soportable o del todo entregable a un destino mucho más favorable para las actuales condiciones de miles de chilenas y miles de chilenos. Un tema que, por cierto, vamos a estar desarrollando más adelante aquí en el programa y en los diferentes espacios del canal de la gente. Carlos, teme que se descontrolen los contagios por COVID-19. ¿Cómo está? El 30 te escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos qué piensa. Yo creo que siempre estamos temerosos que se descontrolen. No estamos solo ahora. Lo que yo creo que está pasando ahora es que se ve con más libertad. Yo creo que el gobierno, las autoridades están dando muchas libertades. Ahora yo no sé con qué fila están entregando. Y esas libertades, ¿cómo cree usted que se están notando? ¿Con los paseos a la playa? Por ejemplo, los paseos a la playa, que el toque de queda es un poquito más corto. No sé, porque los restaurantes... Yo entiendo que la gente tiene que trabajar. Yo entiendo eso. Pero también entiendo que es como... Es como qué hacemos. O trabajamos o nos contaminamos. Porque como decía delante un señor que mandó ahí un mensaje. Es verdad, bueno, es que no tan solo San Javier. Pero uno va a un supermercado y la gente no está... La distancia social no la toman tan... Estamos todos pegados. No hay una distancia, un metro, un metro y medio, ¿no? Bueno, Javier, yo lo veo por San Javier. Está separado a la gente. Estamos a 23 kilómetros de Talca. Y Talca está supercontaminado. Yo creo que Dios quiera que San Javier no pase lo mismo. Bueno, afortunadamente en las últimas 24 horas no se notificaron casos nuevos de coronavirus aquí en la comuna de San Javier, ni tampoco en Yerbafuenas, salvo uno en Villa Alegre. Recordar que el viernes hubo 10 casos informados en Villa Alegre a propósito de una situación que se registra con un grupo familiar en esa comuna. Sin embargo, el temor existe porque muchos han dicho que incluso, por ejemplo, algunos comerciantes ambulantes que no pueden realizar su actividad productiva por alguna razón han salido de Talca y se han venido a San Javier, se han venido a Villa Alegre o se han ido a otras comunas interiores de la región del Maule para tratar de generar algunas luquitas extra y eso también podría desencadenar nuevos brotes de contagio. Es que mira, yo creo que ese también es el tema. O sea, el tema es, yo entiendo, yo tengo un sueldo mensual, yo no tengo problema. Pero yo entiendo a la gente que vivía, que vendía en la calle, que tiene hijos, que no tiene que darle de comer a lo mejor, le entregaron el 10%, pero el 10% también se termina, si no es tanta plata, un millón de pesos no es tanta plata. Sí, claro. Ahora, vi una entrevista que le hicieron al ministro de Hacienda, Abriones, y dice que la segunda parte, que se quiere sacar un 10% que no puede ir, con palabras amenazantes, que si llegan a insistir y que si hay una nueva saca del otro 10%, no va a haber un trabajo para tratar de arreglar las jubilaciones. Claro, y esa es una situación que llega a cuestionarse directamente, porque por algún lado hay algunas opiniones que entrega el gobierno que parecieran ser un poquito más adversas, si se quiere amenazantes, como usted dice, Carlos, pero que reflejan una realidad totalmente distinta, justamente gracias a la entrega del primer 10%, ahora se debate una segunda entrega, ha habido un mayor movimiento de la economía y la gente ha podido estar un poquito más tranquila. Claro, o sea, fracasó todo lo que vaticinaba el gobierno, que sacando el 10% las AFP se van a ir a fondo, que van a quebrar, mentira, yo creo que las AFP ya recuperaron ese 10%, porque esto es para ellos. Claro. Yo creo, ¿saben lo que pasa? Yo creo que ningún país del mundo estaba preparado para esto. Yo creo que los países desarrollados, Francia, Italia, Estados Unidos, ninguno estaba preparado. Y menos Chile, pues si Chile, antes del... Mira, si nosotros nos ponemos... Disculpame que tome el tema. Antes del estallido social, Chile vivía en una burbuja. Todos nos pensamos que éramos los jaguares de Chile y América, que éramos superior a todos los países vecinos, y realmente nos hemos podido decir el estallido social. Yo veo lo que es el estallido social como una forma social de protestar. Yo no estoy diciendo el estallido social que quemaron los médicos, que quemaron las empresas. No, yo digo, el estallido social, si nos dimos cuenta lo mal que estaban las personas, los sueldos miserables que habían acá. Una serie de injusticias que la pandemia se encargó de terminar, de revelar en el fondo, Carlos. Recordemos lo que dijo el exministro Márquez, que él no sabía que cómo era realmente la situación en Chile. La gente ha llegado. Y yo digo, ¿cómo un ministro que es de salud tiene que tener un conocimiento del país de donde él es un ministro? O sea, Carlos, desprendo de sus palabras, disculpe, que no toda la responsabilidad en esta situación sería de la gente, del ciudadano común y corriente. Es que yo creo que sí, es que son cosas compartidas también. ¿Cómo lo hace el Estado para darle a la gente que está sin sueldo? No sé, pues talca lo que decía usted, que la gente, por ejemplo, que iba a vender cosas a las ferias de las Pudas que se hace en la Once Oriente, que era su única entrada. Claro. Gente que gana 120.000 pesos y los fines de semana. Yo muchas veces fui a esa feria y veía gente de la tercera edad, de más de 60, de 70 años, vendiendo. Y una vez un señor que vendía zapatos y cosas así, me contó que él ganaba 140.000 pesos mensuales, trabajó 44 años. No, muy complicado, prácticamente indigno. Claro, entonces, yo entiendo realmente cuando la gente sale, pero sale a comprar, sale a trabajar, pero yo no entiendo a esa gente. Y como decía un señor, gente que está en una fila con un mexeco sin la mascarilla, se la ponen abajo. Entonces, somos un país subdesarrollado y también somos un país que la gente, muy poca gente ha tomado conciencia. Sí, absolutamente, Carlos. Absolutamente. Es un tema que da para largo y donde es fundamental que la gente haga caso a las medidas, pero es fundamental también que desde arriba, desde el gobierno, se entreguen con claridad ciertas medidas, porque por un lado, desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, dicen no salir de casa y por otro, el Ministerio de Educación está haciendo hasta lo imposible para que se reabran los colegios. Entonces, algo no se está entendiendo. Eso yo no entiendo, porque el Ministerio de Educación tanto que quiere volver a casa, que le van a dar un bono. ¿Cómo tanto? Claro. ¿Y cuándo falta tan poquito para fin de año? Claro. Falta dos meses. Dios quiera que todo se solucione. Absolutamente. Y muy bueno su programa. Muchas gracias por escuchar a la gente. Con todo gusto, Carlos, que estamos para servirle. Ustedes son la voz del pueblo. Muchas gracias. Le mando un abrazo muy grande. Gracias. Carlos de la Comuna de San Javier, que interactuaba con nosotros y que tenía también la posibilidad de entregarnos su opinión latamente. Coincidamos en varios puntos respecto de algunas diferencias que llegan a ser bastante extrañas, sin congruencias, si se quiere. Por un lado, el Ministerio de Salud llamado es a no salir de casa, a evitar exponerse. Y por otro, el Ministerio de Educación está tratando, hasta el cansancio, de reabrir los establecimientos educacionales con el riesgo que esto implica de los contagios, tanto del cuerpo docente, del cuerpo académico, como asimismo también de los escolares, con actividades que han sido catalogadas como voluntarias. A propósito, los docentes, vaya nuestro más cordial y afectuoso saludo a todos los profesores y a todas las profesoras de la región, del mundo. Hoy es el Día Mundial del Docente, el Día Mundial del Profesor, de las profesoras. Una labor que es muy noble, una labor formativa que es fundamental para la formación de miles de chilenas y miles de chilenos y que es injustamente validada por una serie de inequidades que afectan, indudablemente, a un gremio que hoy por hoy debería ser tanto más valioso incluso de los propios médicos. Pero más allá de esta mirada, quiero agradecerles a todas y a todos ustedes por participar en el capítulo de hoy y comentarles la pregunta del día. Deme que se controle los contagios de la COVID-19, no tan solo aquí en San Javier o en Villa Alegre o en Chihuahuenas o en Maule o en Talca, en la región, en el país, a punto de esta tasa de contagios que sigue aumentando contrariamente a lo que ocurre en otros puntos del territorio nacional. Repasemos nuevamente las opiniones que han llegado a nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial y que se suman, por cierto, al contacto establecido por Carlos de la Comuna de San Javier, a quien le agradezco una vez más el favor de su sintonía y el hecho que nos haya llamado para interactuar y participar en vivo al 73-256-1630. Mucha gente también lo ha hecho a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, por cierto, a Javier Prado. Creo que debido a ciertas libertades que dan, sería muy posible un rebrote, ya que las personas parecen no temer a esta pandemia. Triste porque los irresponsables contagian a los demás, que sí se cuidan. Gracias, Javier. También Alejandro Soto, que nos describe una situación que él vivió en primera persona. Saludos, José Miguel. Igualmente, Alejandro. Efectivamente, esto va directo al descontrol y netamente es responsabilidad de la gente tan porfiada e irresponsable. Hoy fui a comprar a un centro ferretero acá en San Javier y en la fila familias completas con niños menores de 8 años y hasta bebés, adultos mayores y los niños sin mascarilla. Y cuando no los dejaron entrar por no tener mascarilla, los papás armando tremendo show. No se cuidan ellos, no cuidan a los demás y quitan tiempo y espacio a quienes andamos trabajando y realizando compras para laborar. Gracias, Alejandro. Eduardo Antonio Artus, yo, PIS. Hola, es que debería controlarse. Te hago una pregunta. ¿Quién controla los positivos que caminan por el país? Te hablo a nivel nacional. Saludos desde Valparaíso. Es una pregunta que hoy pareciera no tener respuesta y donde evidentemente se apela a la conciencia de la ciudadanía y, por cierto, el llamado que realizan las autoridades que van fiscalizando en diferentes instancias. Sin embargo, algunos aducen de que esa fiscalización no es del todo efectiva. Materia que, por cierto, da para seguir conversando y seguir analizando estos y otros temas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en el primer capítulo de la semana. Y esta es su casa, señora. Esta es su casa, señor. El 30 te escucha, donde pretendemos convertirnos en un oído para las y los habitantes de nuestra región del Maule. Para quienes nos siguen a través de las redes sociales en facebook.com, slash canal30oficial y para quienes nos ven en sus pantallas, en sus viviendas, en sus lugares de trabajo, en sus oficinas. En el 73256-1630 al teléfono, en el facebook.com, slash canal30oficial, nuestro fanpage. Y, por cierto, por la señal del canal de la gente que llega a Talca, a Maule, San Javier, a Villa Alegre y a Linares por gentileza de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule y también en Hierbas Buenas en una acción colaborativa junto a TV Cable Santa Bárbara. Sigan disfrutando de nuestra programación, los espero mañana a las 4 con un programa similar y, por cierto, a seguir disfrutando en nuestra compañía. Tendremos actividad física y deportiva para las familias, en casa, en tiempos de confinamiento, a las 6, Voz Escolar, en casa, donde las niñas y los niños se toman la pantalla del canal de la gente. A las 7, los mejores momentos de más positivo. A las 8, Jaque Mate, La Vida es un Juego. A las 9, las principales noticias del día, en Voz Regional. Y a las 10 y cuarto de la noche, una cita con el doctor Claudio Aldunate, doctor en casa, por la pantalla de Canal 30. Que le vaya bien.